¡Ese es el sol! ¡Éxitos! ¡Éxitos! ¡Y más éxitos! ¡Esto es! ¡Por favor, era tía! ¡Los geniales del amor! ¡O sea! ¡Wow! ¡Cómo va! ¡Wow! ¡Y la cámara es de gran faraón! ¡Gran faraón! ¡Gran faraón! ¡Eso! ¡Y estamos en turno en vivo! ¡Eso! 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 ¡Soyos, la gran da unión, Chetrián! Correa, el solcito, los suplentes Este dolor no se matará Ella se fue con un bravo Y no jamás escucha ver Correa, el solcito, los suplentes Este dolor no se matará Ella se fue con un bravo Y no jamás escucha ver Y no te pasa nada de llorar Porque me gusta dormir y llorar Corazón Y no te pasa nada de llorar Y no te pasa nada de llorar Y no te pasa nada de llorar Corazón, la señora Y no estoy sin tu pelo ¡Eso! ¡La familia! ¡Muyo! ¡La familia! ¡Muyo! ¡La familia Gómez también! ¡La familia Gómez! ¡Eso! 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 ¿Dónde están los familiares? A ver a alguien que le viene por la autoridad originaria. ¡Enrique Chile! ¡Eso! 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 Y no te vas a ver de llorar, porque te gusta verme llorar Corazón, yo siento tu plasma, y no te vas a ver de llorar Porque te gusta verme llorar, corazón, yo siento tu plasma Y no te vas a ver de llorar, porque te gusta verme llorar Corazón, yo siento tu plasma, y no te vas a ver de llorar Porque te gusta verme llorar, corazón, yo siento tu plasma Y no te vas a ver de llorar, corazón, yo siento tu plasma Y no te vas a ver de llorar, corazón, yo siento tu plasma Para mis hermanos de turco, turco somos turco Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás Y no te vas a ver de llorar, corazón, yo siento tu plasma Pasito para atrás Que, 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 que. Que na' les voy a ver de llorar, oh, 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 oh. Yo era muy feliz Que otro se enamoró, y ahora solo invierte, por culpa del WhatsApp Venga a cada uno, que otro se enamoró, y ahora solo invierte, y los que están solteros por culpa del WhatsApp Los que están solteros nuevamente por culpa del WhatsApp, por culpa del WhatsApp Las solteras de la noche, las solteras de la noche turco No es que te rayes así, no es que te rayes así, riéndote, no es así, entonces Que, 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 que ya eres, que, 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 que ya eres, que, 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 que ya eres Yo era muy feliz, comía el conocido, hasta que descargó, supe que pudo el WhatsApp Y ese despido, de vida conversación, siempre que me engañaba, con tu amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, ella hablaba al mundo, de otro se enamoró, y ahora solo invierte, y los que están solteros ¿Qué? De vida a los amigos que liaron este Chile, ¿eh? ¿Qué? ¡Eso bien! ¡Genial ese vivo! ¡Eso! Los Intocables de Pitini, ¿dónde están los Intocables? Ahí la mano a salir de los Intocables Ahí está, anda, anda, anda Ahí está, anda, 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 anda Ahí está, yo te doy, anda Y es un teléfono Y a veces corazoncitos Le mandaba a un atroquerio Con un mensajito de amor Que ya me cambió por otro amor Por culpa del whatsapp, ella me abrió, de otro se enamoró, y ahora soy tu eso. Por culpa del whatsapp, ella me abrió, de otro se enamoró, y ahora soy tu eso. En lo que sin fronteras se ven los aires a Argentina, donde sale en lo que sin fronteras, en lo que sin fronteras se ven los aires a Argentina. Eso, eso, eso. No es que te rayes así, no es que te rayes así, riéndote. Eso, eso, eso. No es que te rayes así, no es que te rayes así, riéndote. O sea, guapo, para conmigo, quizás, guapo, quizás, guapo, quizás, guapo, quizás. Que, que, que harás, eso sí, eso sí, eso sí Yo estoy llorando en un rincón, y estoy vencido por el lejos Y por las calles morrechudos, y sigo por el culpa de tu La que me quiso ya se brechó, no me importó ese alejo Solo por el hecho me encuentro, quiero aguantar este amor Y tomaré, para olvidar en la luz Y tomaré, para olvidar en la luz Y con las cantinas solo viviré, para olvidar esa mala mujer Para olvidar en la luz Para olvidar en la luz Y tomaré, 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 para olvidar en la luz Soy llorando en un rincón, me he vencido por el hijo Y por las calles no lloran, solo por el mal de lluvia La que me quiso ya se brechó, no importa si se arrejo Solo borracho me encuentro, quiero matar esta marido Y tomaré pa' no olvidar, y tomaré pa' no olvidar Y las cantidades solo olvidé, pa' no olvidar esa marido Para olvidar, pa' no olvidar Y tomaré pa' no olvidar Y tomaré pa' no olvidar Y las cantidades solo viviré, pa' no olvidar esa marido Para olvidar, para olvidar Para Rubén Dosa Porque esto es, está sonando ¡Gerales! Eso sí, eso sí, eso sí Así, 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 así Y tomaré pa' no olvidar Y tomaré pa' no olvidar Y las cantidades solo viviré, pa' no olvidar esa marido Para olvidar, para olvidar Y tomaré pa' no olvidar Y tomaré pa' no olvidar Y las cantidades solo viviré, pa' no olvidar esa marido Para olvidar, para olvidar Eso sí, eso sí ¡Arriba la gente de Turco! ¡Gracias, nuestro grupo! ¡Gerales! 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 La visa, a ver.